Los invitamos a que participen con nosotros en esta dinámica que tienen los cursos virtuales. Allí estaremos con el profesor Santiago Arboleda y fundamentalmente estaremos haciendo una crítica al racismo y a cómo esta institución derivada del sistema colonial, de la historia colonial de nuestros países sigue operando como institución que jerarquiza los roles sociales en nuestros países. Entonces a partir de este seminario comenzaremos a hacer una crítica a los conceptos de modernidad, de nación, de república desde autores de distintas latitudes como Fran Fanon en el Caribe, Angela Davis desde el feminismo afroamericano Rita Segato desde los estudios de coloniales y postcoloniales y allí abordaremos también una crítica al concepto de mestizaje que ha funcionado como locus para tratar de armonizar el conflicto que ha existido a nivel étnico y a nivel social en la construcción de nuestra república y que ha fungido como narrativa para encubrir este conflicto. En ese sentido también asistirán algunos profesores y profesoras invitadas de distintas universidades latinoamericanas y no queda más que darles entonces la bienvenida que nos acompañe a pensar el vínculo entre raza y nación. ¡Gracias!